¡Bienvenidos a Cocina con Chia! Hoy vamos a cocinar Kinder Bueno gigante, así que vamos allá Empezaremos cogiendo un paquete de Kinder Bueno y un bote de Nutella o nocilla, lo que más os guste Acto seguido, en un bol tiraremos los Kinder Bueno Pero sin el plástico, pendrugo Tienes razón, sin el plástico lo tiraremos y lo machacaremos con ayuda de un mortero Pero antes acordaos de comprobar que está rico, a ver, a ver, mmm... ¡Qué locura! Cuando ya lo hayamos machacado, todo bien, será hora de añadir la Nutella Añadiremos una, dos y hasta tres cucharadas de Nutella ¡Bien! Movemos como nos gusta Y así conseguiremos que todo se integre ¡Madre mía, qué bueno pinto! Seguidamente, cogeremos una placa de hojaldre y le daremos esta forma con ayuda de un rodillo Una vez aplanado, añadiremos la mezcla que hemos preparado antes y la extenderemos a lo largo Ahora, con nuestras propias manos, iremos poniendo el hojaldre por encima del chocolate, por un lado y por otro y le daremos la vuelta Lo pondremos en un papel de horno y a la nevera 20 minutos 7 minutos después, con el hojaldre rígido por el frío, le quitaremos las puntas y lo aplanaremos con el cuchillo La ayuda de un rodillo le daremos esta forma tan peculiar de Kinder Bueno Pondremos el Kinder Bueno encima de una bandeja Acto seguido, en un bol tiraremos un huevo y lo batiremos bien Con este huevo y la ayuda de un pincel, pintaremos el hojaldre hasta que quede bien brillante ¡Madre mía! Si ya va siendo hora de hornear ¡Exacto! ¡Hora de hornear! Con el horno precalentado, introduciremos el hojaldre durante 25 minutos por arriba y por abajo a 180 grados 25 minutos después, nuestro hojaldre ya estaría listo Lo dejaremos enfriar un ratito Cojeremos una tableta Mil Espera, ¿Mil? Bueno, Milka, ni que me pagasen Bueno, eso da igual, la cosa es que cogeremos la tableta y dos tercios de ellas irán al microondas durante un minuto Ese sonido nos anuncia que el chocolate ya está deshecho y podemos añadir la otra parte de la tableta para así atemperarlo todo Este chocolate lo tiraremos por encima del hojaldre de esta manera y lo llevaremos a la nevera durante una hora Una hora después cortaremos el hojaldre por la mitad y le pondremos sirope de chocolate por encima Un chasqueo de dedos y... ¡Voilá! Ya tendríamos el hojaldre emplazado El selfie que nunca falle Y hora de probarlo, Alex A ver, lo mira por aquí ¡Dios! Muchísimas gracias por ver el vídeo Deja tu like y comentario si te ha gustado Y no olvides suscribirte al canal ¡Hasta la próxima!